Métrica es una actividad destinada a los alumnos de secundaria, cuyo objetivo es profundizar en este tema de la métrica y plantear una serie de actividades que ayuden a ponerlo en práctica. Está dividida en cinco secciones, cada una representada por un poeta. Previamente, hasta llegar a esta pantalla, ha habido una introducción en la que se ha planteado la diferencia entre prosa y verso. Vamos a empezar, por el primero, Gustavo Adolfo Béquer, con la rima. Todas las actividades son iguales. Empiezan con una pequeña información sobre el poeta que da pie a esta parte de la métrica, en este caso la rima. Si pinchamos sobre la imagen del personaje, aparece un poema que nos es declamado. Pinchando sobre el fondo de la imagen, se quita el poema. A partir de aquí, mediante este botón, nos lleva ya a la explicación de la rima. En este caso nos explica qué es la rima y podemos seguir avanzando. Una vez que hemos completado la parte teórica, pasamos a la parte práctica y nos plantea un ejercicio. Si no sabemos cómo funciona, podemos pinchar en el botón ver demostración. Si sabemos cómo funciona, no tenemos más que hacerlo. Y una vez rellenadas las casillas, podemos corregir. Para volver a otro de los apartados, tenemos que pinchar en índice, en la parte superior izquierda. Y desde aquí podemos ir a los diferentes apartados de la rima, o bien ir hacia el resto de los temas. Los versos, representados por Machado. Y como decimos, la estructura es siempre igual. Una pequeña introducción sobre el poeta. La primera, la posibilidad de escuchar un poema de Machado pinchando sobre su figura. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. O avanzar por los contenidos. Y realizar un ejercicio. Lo mismo ocurriría con las estrofas. En este caso acompañados por Lorca. Los poemas, presentados por Alberti. Y las figuras literarias, presentadas por Quevedo. Si nos hemos fijado, la estructura de la actividad va de menor a mayor. Empieza con la rima, explicando lo que es. Luego con los versos. Luego las estrofas que se componen de versos. Y los poemas que se componen de estrofas. Y por último, nos adentra en el mundo de las figuras literarias. Aquellos recursos literarios que se utiliza en la composición poética. Cerramos el índice. En la zona inferior tenemos un apartado de opciones. Si pinchamos sobre él, podemos ir al inicio. Donde se veía la imagen de los cinco autores. Podemos ver los objetivos de la actividad. Podemos ver material para la aula. Podemos imprimir lo que se está viendo en la pantalla. O salir de la actividad. Si nos vamos a material de aula, lo que nos encontramos son una serie de actividades que nos podemos descargar. Y también los temas para imprimirlos. Para regresar al menú anterior, pinchamos en volver. Esta actividad se encuentra en el portal de alumnos de secundaria, en el apartado Lengua Castellana, y se denomina métrica. La actividad se encuentra en el portal de alumnos de secundaria, en el apartado Lengua Castellana, y se denomina métrica. La actividad se encuentra en el portal de alumnos de secundaria, en el apartado Lengua Castellana, y se denomina métrica.